Elementos de Fuerza Civil, ¿cómo este se animó? Alto, muy alto, con más cien mil metros de altura, como es mi deber mantenerlo, Fuerza Civil de Fibra. Fuerza Civil, proteger y servir, proteger y servir, Fuerza Civil. Por mi corazón, la patria, por mi patria, la vida. Fuerza Civil, con honor, valor y alcanza de mi arrobalón. ¿Y qué venimos a hacer? A mantener la paz. ¿Y qué venimos a hacer? A mantener la paz. ¿Y qué venimos a hacer? A mantener la paz. En Fuerza Civil, nos unimos por una vida sin violencia contra mujeres y niñas.